¿Qué es la desigualdad? ¿Por qué? ¿Por un tema de responsabilidad estatal, por un tema de presión político o por un tema de presión social? Desde la academia, ¿qué le podemos recomendar nosotros a los gobiernos locales, regionales y nacionales para reducir la posibilidad del fracaso de adoptar antes que adaptar políticas públicas que han funcionado en otras regiones? Voy a tomar un par de aquí. Gracias. Mi nombre es Clara Inés Molina, soy docente de la Universidad San Buenaventura. Mi pregunta va relacionada dentro de las investigaciones que se han hecho y observando las cifras del DANI, se observa que el índice de pobreza multidimensional desde un periodo de 2008 a 2018 se ha reducido en más de 10 puntos, caso nivel nacional y Bogotá. Mientras que los coeficientes de Gini, para el caso del nivel nacional y nivel Bogotá, en Bogotá solamente en ese mismo periodo ha reducido solamente un 1%. En el caso del nivel nacional, de pronto dos puntos, entonces lo que uno pensaría es del enfoque que ustedes han dado de la convergencia y la divergencia, que ahí no se nota realmente ese efecto que ha podido darse dentro de esos dos aspectos. Entonces me gustaría tener una opinión de ustedes. Gracias. Hola, hola. Mi pregunta más que todo es para Ángela. Tú, bueno, veo que te enfocas más en las brechas de la calidad en la educación y tú habías dicho que un determinante eran las pruebas del IFED. Entonces ahora, y yendo nomás puntual a la población con discapacidad o los estudiantes con discapacidad, ¿cómo han sido esas brechas? Y segundo, ¿cómo la asignación de recursos, es decir, la descentralización, ha tenido un efecto positivo o negativo en esa calidad? Yo creo que respondamos brevemente. Comencemos con, digamos, qué recomendar para el tema de ir rápido a una... Ok, ¿esa quién se anima? ¿Quién tiene...? Yo diría, Daniel, tú lo que hablaste relacionado con lanzarte a la política... No, pues no mucho que decir allí, pero es decir, sí es necesario que, conectado con lo que mencionaban, de que hagamos un ejercicio de evaluación de esos casos exitosos que podamos adaptar a los contextos locales, pues nos debe dar como línea de cómo diseñar esas políticas públicas. Pero nada hacemos si avanzamos técnicamente en eso, si no consolidamos, digamos, instituciones fuertes en lo local y en lo regional. El caso, por ejemplo, de Cartagena, que lo vivimos, nosotros lo padecemos, ya se puede decir, es clarísimo. Incluso con gobiernos que tienen toda la intención de avanzar en el diseño de políticas públicas que quedan plasmadas en los planes de desarrollo, pues la inacción es casi que total. Llevamos años en los cuales no se puede avanzar en ningún indicador social, al contrario, de acuerdo a los trabajos que han venido haciendo Ángela, Adolfo, y a lo que hemos hecho en la universidad y en el CER, lo que se ven son retrocesos. Entonces hay unas debilidades institucionales que de alguna manera no resolve, si no las resolvemos, podemos quedarnos diseñando políticas públicas muy buenas, pero no, y adaptándolas incluso perfectamente, pero que no vamos a poder avanzar. Gracias por la pregunta porque me acordé del tercer punto. Entonces, de hecho lo último que quería mencionar es que en general yo sé que hay personas apasionadas en temas específicos y estoy de acuerdo con Ángela, por ejemplo, que necesitamos mucho el tema de la educación, pero el tema de desarrollo es multidimensional, o sea, no podemos empezar y pensar en políticas regionales enfocadas a la educación si eso no está empalmado y no está encadenado con otro tipo de políticas, entonces digamos que hacia allá yo creo que necesitamos también más estudios. Dicho esto, respondiendo a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo y ese es el punto, y es que los indicadores nacionales nos muestran unas tendencias muy positivas en el IPM, incluso en la pobreza monetaria, pero ahí hay heterogeneidades al interior de Colombia y lo que encontramos nosotros en el trabajo es que, digamos que si tenemos en cuenta los lugares, digamos hay lugares que realmente no están ganando, al contrario, digamos que si vemos los últimos 20 años ni siquiera se ha visto un cambio en absoluto en los indicadores de pobreza, llámese monetario multidimensional, mientras que los indicadores, por ejemplo, de Bogotá o de los santanderes han bajado sustancialmente, pero claro, como esas regiones tienen una mayor participación en los indicadores globales, entonces obviamente cualquier ganancia que ocurra en esas áreas específicas van a tener un gran impacto en los indicadores globales. Eso es. Ángela, brevemente. No, yo voy a aprovechar que nos ha encendido el cronómetro. No, yo tengo un par de comentarios. El primero, a la pregunta que hace la profesora, yo no sé exactamente la respuesta, pero mi intuición en esa diferencia entre progreso en IPM y Gini, yo creo que está relacionada a que el IPM básicamente mide acceso a servicios sociales. Y yo creo que en eso, precisamente por este rol que tomó el Estado desde la Constitución del 91 y en adelante, pues hemos tenido progreso, y por lo menos en la parte de educación eso es analfabetismo y acceso en términos de años de escolaridad, entonces indudablemente ahí hemos progresado, hemos progresado en salud, hemos tenido unos progresos en servicios públicos con grandes retos y demás. Entonces ahí ha habido progreso, digamos, por la vía de la inclusión social, pero creo que los retos están por la vía de la inclusión productiva para que se logren reflejar en mejores indicadores de Gini y de distribución del ingreso. Ahí tengo como una diferencia con Karina, aprovechando, no, yo creo que a veces uno tiene como dos opciones y esto está muy de moda, ¿no? O sea, como ver el tema de las reformas como algo estructural, como que yo tengo que hacer una reforma laboral, pensional, de educación y política al mismo tiempo para que se venda y para que unas cosas compensen las otras, y eso va muy relacionado como a este tema de ver una cosa como algo muy global que hay que hacer indudablemente en muchos sectores, muchas cosas, ese es el ideal, pero yo soy más del tipo de los mangos bajitos y de ir como, de hacer algo que nos logre cruzar como al otro lado del río y luego ir preocupando de las siguientes cosas. E indudablemente yo ahí sí levanto la bandera de la educación y si hay que escoger algo, yo creo que ahí tiene que ser educación. Pero bueno, ya para contestar la pregunta, ya para contestar la pregunta puntual, nosotros lamentablemente no hemos analizado el caso de la población discapacitada, pero hace poquito tenía una conversación con la gente de la Secretaría de Educación en Barranquilla y veíamos este caso en las brechas regionales, ellos me decían, Ángela, si esto es en el promedio, tú no te imaginas que los datos para la población discapacitada y para la población en extraedad son para llorar. O sea, esta población que debería tener una mejor atención y una atención más especializada termina casi siendo sacada del sistema, o sea, en esencia. A estos tipos de estudiantes en extraedad e indescapacidad le dan clase a los profesores como que en su tiempo libre, las horas que le quieran dedicar a estos modelos que crean para atender a esta población. Y eso es crítico y hay ahí sin lugar a duda un tema para analizar. Y lo otro que ella me preguntaba era las diferencias en asignaciones. Jaime de hecho analizó este tema y de pronto también quieras comenzar. Hace un par de décadas sí había diferencias en las asignaciones presupuestales nacionales a las regiones. Lo que nosotros hemos analizado por SGP es que hoy no hay esas diferencias. Hoy si tú miras los datos, tú vas a encontrar que al chocó en promedio le dan más por estudiante. Pero esa mayor asignación no está relacionada con un manejo más eficiente de los recursos ni con una inversión en los temas que son necesarios. Entonces yo diría que parte de los retos en educación casi que no tienen que ver con la plata sino con las inversiones y con la priorización y demás. No quiero hablar del tema porque quiero cerrar ya con... Alguien me levantó la mano allá atrás y ahorita te cierres tú la palabra. Pero no sé, breve por favor porque estamos ya... Gracias. Bueno, muchas gracias por la discusión. Creo que mi pregunta era más larga pero la voy a hacer más chiquita para que sea más específica. ¿Mejor? Vale, listo. Bueno, quería preguntar sobre... Ustedes decían que uno de los principales móviles para la reducción de la desigualdad previo al COVID fue que se redujo la brecha en salarios. ¿Cómo se conecta? La intuición que uno tiene es que dado los avances en educación, eso pudo haber jalado la reducción en salarios. Pero, ¿qué más pasó ahí? ¿Por qué se redujeron los... O sea, ¿por qué se redujo la brecha salarial si hay algo que tenga a ver con política? Y cómo al final nos estamos pensando, bueno, toda esta idea del nuevo gobierno de... Alisten los municipios porque voy a construir universidades. ¿Qué piensan ustedes alrededor de todo esto y de la transformación del mercado laboral? Ese es parmando. Yo sé. Tiene esa respuesta. Gracias. La mía es muy específica. Pues uno cuando habla, hay una cuestión de la polisemia del lenguaje, ¿no? Y pues a mí me causa inquietud saber cómo entienden ese tema de calidad de la educación, que es un tema tan polisémico para mí. ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Qué es calidad de la educación? ¿En qué se basan para construir ese concepto? Gracias. Ahí creo que Ángela puede abonar, Daniel también, Silvia creo que por aquí. Bueno, mi pregunta es corta. Creo que de pronto peco por ignorancia ahora mismo, ahora al hacerla, porque no sé cómo son otros países. Pero pues Colombia, partiendo de que creo que todos tenemos un consenso en que la educación es un gran cerrador de brechas en Colombia, ¿cómo es el papel de FECODE? ¿Cómo es el papel de que nuestros profesores estén, pues, cómo decirlo? Bueno, el papel de FECODE, ¿cómo afecta la brecha de desigualdad en la educación? Silvia, de Ciencia Política. Y para cerrar, buenos días. Sí, para que sea breve, es más fácil, mi nombre es Alecto, buenos días, qué pena. Entonces yo, cuatro recomendaciones, Alecto, Medici, soy filósofo y docente, pero pues son cinco puntos, cuatro recomendaciones que vengo haciendo desde el… me empecé a dictar clase en el 2010 para el 2012, ya me era claro el panorama y mi primer trabajo fue en Monterio, entonces conozco el Caribe bien, no solo por Monterio. Entonces la primera es que la construcción de política pública es necesario que pase por una construcción con familias, maestros y estudiantes, no hay que hacer una inversión gigantesca, se necesita algo así como una comisión de la verdad, pero como comisión de educación, porque la información ya está, está en las secretarías de educación, está en las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, segundo, las pruebas a ver son pésimo indicador y todo el mundo lo utiliza para calidad, porque las pruebas a ver son pruebas de salida y son pruebas que evalúan competencias genéricas, no regionales, significa que cada vez que salen esos balances de pruebas a ver y puntajes, nunca, jamás me van a decir cómo funciona una región, se dice el comportamiento de la región respecto a la prueba, pero no al nivel de educación ni la calidad. Calidad, la calidad está medida en acreditación y gestión de la organización, de la institución educativa, como un sistema de registros administrativos y burocráticos. Por eso es contradictorio que se quiera impulsar calidad y al mismo tiempo formación docente, ese es mi datazo ahí, porque la calidad en este momento entorpece el tiempo del docente para dedicarse a formarse. Los sistemas, perdón, es que esto es importante porque salió un listado de mejores colegios en el país y cuando yo analizo los listados, estos colegios no difieren absolutamente en nada en sus currículos, solo difieren en el tipo de población que atienden y en el foco, pero en términos de calidad es totalmente variable, o sea, lo que pasa es que son contados porque están certificados y acreditados, eso no es calidad, eso es calidad de la organización, no de la educación. Cuarto, el proyecto de educación de país, que creo que coincidimos, siempre me alegra llegar a las mismas conclusiones con personas diferentes que llegaron por otro camino, es que si ustedes miran, mi tesis es esta, Colombia no tiene más de 200 años, Colombia tiene 136 años, constitución de 1886, si ustedes miran, todos los proyectos educativos se dividen en dos, que es justamente lo que sirvió apunteado. Hay dos agendas educativas en el colegio, en la educación para Colombia, una es producción y la otra es academia, nosotros estamos en un lugar que está pensada para la academia, es decir, para dirigir el país en este momento, en este espacio, mientras que el resto del país, es decir, la mayoría de la periferia y periferia de las ciudades, está pensada para la producción y ahí está el negocio del ICTEX, cuña parte. Entonces, las primeras vechas están en que nunca se evalúa el modelo pedagógico de la calidad, ni las relaciones educativas, sino solamente las de gestión. Todos los estudios que ustedes hagan, que no contemplen estas cosas, les van a arrojar los mismos resultados. Y la última, para responder el tema de la pandemia, es que el rendimiento en pandemia no disminuyó solamente porque hubiera un tema de dinero involucrado, sino porque los estudiantes universitarios compran tiempo estando en la universidad y es un tiempo que, por ejemplo, la universidad es un mercado y es un mercado que me da mi dinero para almorzar y yo no tengo que estar lidiando todo el tiempo con las dificultades de la casa. Entonces, ese es un factor. Y por parte de los docentes, había, por lo menos los que yo conté escuchando a mi hermano y sus clases y a otros compañeros, más de la mitad de los profesores no sabían manejar herramientas tecnológicas. Entonces, no se puede solamente responsabilizar a los estudiantes. Hay muchas otras cosas, pero pues, son mis resumen. Perfecto. Bueno, resumen. Entonces, ya para cerrar, yo quiero hacer un comercial. Los trabajos de los que hemos hablado están publicados en la página web del Banco de la República. Pueden entrar en los documentos de trabajo sobre economía regional, en los ensayos sobre política económica. El de ustedes está de la Universidad de Rosario y me decía Ángela que el de ellos está próximo a ser publicado como una publicación en la Universidad del Norte. Entonces, no crean que todo lo que hemos hablado aquí tiene unos respaldos de unos estudios de estos señores muy juiciosos que han hecho. Reacciones. Yo tal vez voy a coger la pregunta de FECODE y de los actores, digamos, políticos, ¿cierto?, que están ahí. Miren esta historia tan interesante. La descentralización en salud es municipalista. La descentralización en salud le devolvió, le entregó a los municipios un montón de cosas que los municipios no pueden hacer. La descentralización en educación es departamental, lista, digamos, le descentraliza a los departamentos y unos municipios siguiendo unos parámetros se pueden certificar y obtener, digamos, la independencia. Eso favoreció la reducción de brechas en cobertura en educación, que estuviéramos hablando de 32 departamentos y unos de 1.100 municipios. ¿Y quién es el responsable de que la descentralización haya sido departamentalista y no municipalista en Colombia? Los actores políticos no querían hacer, no porque ellos estaban interesados en una descentralización municipalista. FECODE, porque FECODE no quería tener 1.100 jefes, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay un, interesante, hay un actor que favorece que la descentralización se haya dado de una forma que termina favoreciendo la reducción de las brechas regionales. ¿Y por qué lo termina favoreciendo? Porque curiosamente después los gobernadores se endeudan terriblemente en la década de los 80s y en la década de los 90s, después de la descentralización, se endeudan terriblemente, no pueden pagar y luego el ministerio los ajusta y les dice señor gobernador, ¿usted quiere que yo le condone algo de su deuda o le ayude a pagar su deuda? Mire señor, usted me hace el favor y va a mandar profesores a este municipio. A Caparrapí va a mandar cuatro profesores. Al municipio de La Palma, Cundinamarca, va a mandar siete profesores, porque todos los profesores estaban concentrados en las capitales. Entonces, mira que, pero así es con todo, o sea, la historia es toda aleatoria, ¿sí? Es toda chistosa, o sea, las cosas pasan por razones como inesperadas. Sí, exacto, hay mucha serendipia en la historia. Entonces, ahora lo que yo observo es que FECOE puede ser un actor que no está muy interesado en la jornada única, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es un actor de oposición en la expansión de esta iniciativa que puede favorecer la reducción de las brechas regionales. Entonces, para unas cosas puede funcionar, para otras cosas puede no funcionar. Y ya. Déjame mencionar rápidamente lo de salarios. Efectivamente, parte de la contracción en las brechas se da también por ese aumento en coberturas, sobre todo porque esas coberturas se dieron de manera, digamos, interesante en la parte, digamos, alta. Mucha gente, muchos jóvenes entrando a educación superior en varios niveles, digamos, en públicas, privadas, y eso pues aumenta, digamos, el factor. Entonces, eso necesariamente va a hacer que ese retorno, digamos, se reduzca. Con lo de Ángela yo quería reaccionar, pero creo que no hay tiempo para eso. Bueno, no, yo tengo un par de reacciones, creo que de hecho la persona que preguntó esto de la idea, no alcanzamos a hablar mucho de educación superior, pero la idea de esto de construir universidades. Yo creo que el reto en Colombia en educación superior es, sí, hay brechas de calidad y todo lo que se quiera, pero el reto principal es que todavía tenemos una población grande que no accede a educación superior. Entonces, como partamos de ese reto. ¿Qué hay en esa, que es distinta? Entonces, ¿qué hay en esa población que no accede? Tenemos un pool, yo creo que es súper pequeño, de buenos estudiantes, de bajos ingresos que no acceden porque no tienen los medios, pero tienen un talento por encima del resto y que ese pool lo pueden absorber las universidades privadas con políticas público-privadas. O sea, que lo público le dé un empujoncito para que las privadas en esta etapa de transición demográfica y que están buscando, estudiantes bajen el costo de las matrículas para estos estudiantes, ofrezcan financiamiento y absorban a esos estudiantes, a esos buenos estudiantes de bajos ingresos. Pero esos son mínimos. Entonces, porque la mayoría de esos estudiantes ha recibido una pésima educación básica y media y eran muy talentosos cuando nacieron, pero pues todas las desventajas se le han acumulado a lo largo de 15 años, 16 años de vida. Y hay 60 mil cupos de silla vacía en universidades privadas que están listos. O sea, sin construir nada más, hay 60 mil que no los tiene la universidad pública. Exacto. Pero entonces, yo, a ver, siempre soy pro, sego obviamente porque trabajo en una universidad privada, pero, eso, pro usar esos cupos de universidad privada, pero indudablemente hay una demanda que la universidad privada no puede absorber. Porque las universidades privadas de buena calidad no están dispuestas a absorber estudiantes que no vienen con la calidad, o sea, no son buenos. Y, bueno, habría que ver si se pueden nivelar y demás, pero incluso pensar si para esos estudiantes estudiar la universidad es rentable, o sea, costo-beneficio. Y ahí yo tiendo a pensar que hay que pensar mucho más en el tema de la pertinencia y de cursos cortos y de carreras tecnológicas. Entonces, yo voy aquí y allá y no sé qué. El tema de la calidad que nos mencionó el profesor filósofo yo creo que es un debate muy serio, que agradezco sus comentarios porque pues uno tiende aquí con las cifras, y yo siempre recuerdo un comentario que alguien hizo una vez que lo peor que le había pasado a la educación en Colombia era que los economistas no hubiésemos metido con ese tema. Pero, con la idea de que volvemos todo como muchas cifras y tratamos de medir y hay cosas que indudablemente no se pueden medir y que son debates mucho más complejos de lo que las cifras pueden decir. Yo creo que las pruebas no son perfectas, pero algo aportan sobre todo porque es muy intuitivo los resultados. Si a mí diera que al Choco le va mejor que Bogotá, las pruebas no sirven para nada. Pero lo que uno ve, digamos, es sensato.